Y se viajaron los carnavales con tu grupo Internacional de Costumbres Y Héctor Chávez el solitario para Cajamarca Saque el fotito, saque el fotito Cajamarca y sus provincias, Cajamarca y sus provincias Todos van a celebrar, todos van a celebrar Los carnavales cada año, los carnavales cada año Su fiesta tradicional, su fiesta tradicional La chinalista, el fotito, la chinalista, el fotito Y el urpito del rincón, y el urpito del rincón Porque en carnaval se toma, porque en carnaval se toma Chichas sin comparación, chichas sin comparación Dame la chicha y de salud En carnavales queremos bailar, queremos gozar Con tu grupo Internacional de Costumbres El viejo está muy mareado, el viejo está muy mareado De tanto que la ha tomado, de tanto que la ha tomado Ya no hace caso al fotito, ya no hace caso al fotito De la vecina de al lado, de la vecina de al lado Todo el mundo en Cajamarca, todo el mundo en Cajamarca Disfrutan del carnaval, disfrutan del carnaval Unos echando su agüita, unos echando su agüita Otros su polvo echarán, otros su polvo echarán Extranjeros y peruanos se van a la diversión Los buenos Cajamarquín, cantan su carnaval En cada barrio que vamos, que grupos vas a encontrar Ellos contaron lemar, pa' que bailen los demás Ay, 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 esas son las costumbres de Diciena Arriba Cajamarca, Eduardo Murrugada Extranjeros y peruanos se van a la diversión Los buenos Cajamarquín, cantan su carnaval En cada barrio que vamos, que grupos vas a encontrar Ellos tocan la guitarra, a que bailen los demás Y como lo goza, Carlos Villosada Oye, Charlie Salud, salud con la rica chichita Para el amigo don Rafael Eso sí Para los hermanos, Samuel y Apías Cabrón Díaz La gente linda de Radio Caris Sí o no Don Mercito, Chilón Jesús Burgos y Fante Vas a ver esa acelera Rosper Valera Chávez Y salud, salud Ricardo Minchan Arriba Cajamarca Música 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 Gracias por ver el video